hoy toca caldo verde portugués prepararemos este rico riquísimo caldo verde que es uno de los típicos platos de portugal como veis tiene una consistencia muy cremosa y además de fácil muy fácil de preparar es muy económico para mí es una de las delicias gastronómicas de nuestro país vecino portugal quédate a ver toda la receta te va a sorprender estos son todos los ingredientes y te aconsejo tenerlos todos a mano antes de comenzar a prepararlo son ingredientes muy fáciles de conseguir para unas seis raciones aproximadamente pelaremos tres ajos grandes dos o tres cebollas 1300 gramos de patatas ya peladas uno o dos chorizos serán suficientes y el ingrediente principal la col rizada también valdrá la berza o la col gallega ok utilizaremos las hojas grandes de la parte exterior las más verdes las cortaremos una a una hasta conseguir un peso de 250 gramos aproximadamente y si te gusta con más verde unos 300 gramos guardaremos el resto de la col que utilizaremos parte de su cogollo más tarde fijaros qué hojas tan fresquitas y verdes las lavaremos con un buen chorro de agua fría como la cocción de la col será corta tenemos que retirar la parte dura de la hoja cortaremos la parte más ancha de abajo y la desechamos cortamos ahora las hojas a la mitad haremos ahora un rollito con las hojas y las vamos a cortar en tiras muy muy finas deberían quedar así ahora daremos varios cortes transversales para que las tiras no sean tan largas vamos con la segunda tanda de hojas recordar hasta alcanzar un peso de 250 gramos aproximadamente y haremos exactamente lo mismo que antes como veis son cortes muy finos eso es uno de los secretos de la receta los portugueses utilizan una máquina especial para que el corte sea muy muy fino y ya en los mercados te venden la col así cortada ahora vamos a retirar la parte central de la col la parte blanca cortaremos más o menos la cantidad que veis aquí unos dos puñados y la reservamos en una olla grande para caldos echaremos unos tres litros de agua y la ponemos a hervir mientras tanto vamos cortando las cebollas en cuartos yo he utilizado dos cebollas pero con tres cebollas sale también muy muy rica introducimos todas las cebollas en la olla añadiremos también los tres dientes de ajo y añadimos las patatas añadimos también uno o dos chorizos ahumados con dos cortes superficiales y ahora echaremos sal al gusto también echaremos unos 100 mililitros de aceite de oliva virgen extra removemos un poquito y por último echaremos también la col que teníamos reservada la parte blanca solo la parte blanca ahora dejaremos que empiece a hervir y a fuego medio cocinaremos unos 40 minutos taparemos la olla y a media cocción comprobaremos de sal y si hace falta rectificamos ya una vez pasado el tiempo todo está cocinado bien cocinado y vamos a retirar de la olla el chorizo y lo reservamos ahora con esta batidora de mano la introducimos dentro de la olla y con mucho cuidado a una velocidad suave con cuidado de que no nos salpique y nos queme trituraremos todo muy bien hasta conseguir una crema fina como veis aquí con esta consistencia semi cremosa y es hora de añadir la parte verde de la col que teníamos cortada finamente ponemos la crema a hervir y añadimos la verdura parece mucha verdura pero después con la cocción reduce removemos bien y una vez que empiece a hervir contaremos unos 30 minutos de cocción tapamos y mientras tanto vamos cortando el chorizo en rodajas mejor si es un chorizo ahumado lo ideal es un chorizo portugués pero el chorizo gallego o el chorizo asturiano le va muy bien a este plato lo reservamos pasado el tiempo de cocción apagamos el fuego y añadimos 50 mililitros más de aceite de oliva virgen extra removemos todo bien y casi casi está listo fíjate que cremosidad y el sabor es auténtico lo emplataremos y serviremos con unas rodajitas de chorizo por encima fíjate que tan cremoso queda que los chorizos se mantienen en la superficie y listo un plato delicioso te invito a suscribirte a mi canal que es gratuito y recibirás cada semana más recetas como esta por favor no que qu새 no que el